Buenos días, buenos días. Qué bueno verte, ¿cómo está todo? Muy bien, tempranito aquí desde nuestra oficina en Miami Lakes. Ya veo que estás allí en Miami Lakes. Gracias, como siempre, Hany, por permitirme conversar contigo. Y bueno, ayer me enteré de algo que me envió la gente que colabora contigo, que trabaja contigo allí y me informaba acerca de un caso muy particular que tuviste recientemente de alguien que nos ha visto, nos vio desde Texas y que, por supuesto, recibió información del trabajo que tú realizas. Te contactaron. Cuéntame tú acerca de ello. ¿Qué fue lo que pasó? Eso gracias que por lo menos alguien de verdad ha escuchado nuestros consejos, ¿verdad, Hany? Sí, definitivamente. Alguien que te sigue en tus redes, él tenía, se llamaba Nelson, a lo mejor está viendo o no, no sé, pero tenía 38 años de edad con su hijo también de 15 años. Él iba, bueno, venezolano, compatriota contigo. Iba manejando y alguien se pasó la luz roja, como vemos todos los días aquí, ya sea Florida, Texas, Nueva York, la gente no respeta las señales de tránsito, se lleva la luz roja y él estaba con su esposa también, con su hijo, sufrieron múltiples lesiones, sus carros acabaron destrozados, tenía lesiones en el cuello, en la espalda, de verdad que los tres, inclusive el menor de edad, el niño tuvo varias lesiones y en ese momento no sabían qué hacer. Obviamente hablaban en español y gracias a los consejos que damos aquí diariamente, bueno, todos los meses pudimos obtener, pudo obtener nuestro número de teléfono, le dimos a la ayuda que necesitaba, pudimos ganar su caso, pudo buscar los doctores correctos, porque uno no sabe ni a qué doctor ir, un doctor general no te puede resolver una lesión del cuello, de la espalda, especialmente a un niño menor de edad también, entonces le buscamos los neurólogos que necesitaban, los ortopédicos, le dimos terapias para que mejoraran el dolor que tenían y la desinflamación de la espalda y bueno, gracias a Dios ganamos el caso, están súper felices, están súper contentos con el resultado del caso y quería, bueno, agradecerte porque tú eres ese vehículo que nos conecta muchas veces y que una persona que se siente perdida, abandonada, que no sabe cuáles son sus derechos, porque estos derechos no existen en nuestros países, pudo tener un resultado feliz. Mira, alguien aquí, no sé si será la misma persona, me dice que, Hany, hay que aclarar bien por qué los llamé, había seguro pero no aceptaron mi caso, no sé si es el mismo caso del cual estamos hablando. No, es otro caso, me imagino que es otro caso, pero si no hay seguro, obviamente no podemos aceptar el caso. No, dice que sí había seguro, pero quizás no aceptaron el caso suyo en particular. Bueno, no sé, Eduardo. Entonces, no sé, me puedes escribir en privado y podemos revisarlo una vez más, pero eso sí yo siempre digo, yo no le hago hacer perder el tiempo a mis clientes. Porque, ¿qué pasa? Si el cliente gana, obviamente nosotros ganamos con el modelo de empresa. Si el cliente no tiene una posible manera legal, aunque sea injusto, pero no hay una manera de ganar el caso, yo no te voy a decir mentiras, no te voy a pintar mariposas lindas, porque al final vas a quedar decepcionado. Entonces, yo soy bien claro con la gente, le digo, mira, este es un caso que se puede ganar, lamentablemente, este es un caso que no se puede ganar. Y así, con esa claridad, yo creo que los clientes agradecen al final del día. Así es, así es, así es. Eduban, yo no sé si tú quieres de pronto, si quieres salir al aire, infórmame, dímelo, y para que le hagas la pregunta directamente a la doctora, si es que tienes una consulta quizás más específica, ¿no? Porque de pronto puede orientarte a ti y orientar a otras personas que de repente están en una situación similar. Si es así, dime que sí, y yo con mucho gusto te conecto para que también, por ejemplo, entres un tratico aquí en la transmisión y quizás puede ayudar también a la doctora a expresar un poco más. Te voy a hacer la conexión. Si no lo aceptas, entiendo que no quieres hablar del tema. Pero bueno, es importante también, doctora, conversamos con la doctora Hanny Martínez Huard, ella es abogada de accidentes para aquellos que se conectan a través de otras plataformas. Ella está especializada en esta área. Es importante también que conozcan todos que ustedes trabajan las 24 horas del día. Por eso, si usted está en Texas, que son horas menos que aquí, igualmente los van a atender, por ejemplo, ¿no, Hanny? Exactamente. Nosotros inclusive tenemos empleados en Texas, tenemos en total más de 150 empleados. Eso no es que yo trabajo 24 horas al día, sino mi equipo legal. Y los abogados que trabajan conmigo, estamos aquí 24-7, para que ya sea Texas, ya sea Orlando, Miami, Nueva York, estamos aquí para ayudarles desde la escena del accidente. Los casos más exitosos son las personas que nos llaman desde la escena del accidente. Y siempre explico eso. ¿Por qué? ¿Por qué la persona dice? ¿Por qué no espero llegar a casa? Bueno, ahí están las evidencias súper importantes que necesitamos nosotros como abogados para ganar el caso. Tenemos videos, tenemos fotos, tenemos fotos del carro de la persona culpable. Ya nosotros tenemos una idea, los abogados que somos especializados en accidentes, con los ojos cerrados, te podemos decir sí o no ese caso va a transar. Por eso es que la primera consulta es tan importante donde tú nos explicas, nos muestras las evidencias y te vamos a decir sí o no si tienes caso. Pero los clientes que siguen nuestros consejos desde la escena del accidente, que toman esa foto, que toman esos videos, que toman la información de los testigos, son los clientes que ganan los casos. Y tenemos casos muy exitosos de 500 mil dólares, personas que manejan para Uber, personas que han tenido sangramientos internos y fracturas, un millón de dólares. Y no todos los casos son así, no todos los casos son millonarios, pero también tenemos casos de 25 mil dólares, 50 mil dólares, donde fueron lesiones menores, la persona quedó con incomodidades, con un poco de dolor, pero no pasó nada grave. Así que cuando tú nos presentes el caso, nos vas a decir, ¿cuáles fueron tus lesiones? ¿Cuáles fueron el daño del carro? Vamos a buscar de los doctores correctos y ahí te vamos a decir cuál es el valor de tu caso. Te consulta alguien, me ocurrió un accidente, ella nos escribe por TikTok, me dice, me ocurrió un accidente con mis dos hijos y solo tengo la foto del carro, de cómo quedó mi vehículo. ¿Es factible que puedan ustedes tomar mi caso? No sé, pregunta esta amiga llamada Francis. ¿Será que te contacten los contactos a ellos? Me imagino, Jani, que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que nos llames inmediatamente, aquí en la Florida tienes 14 días para hacer un reclamo, así que si estás dentro de los 14 días, por supuesto que tienes derecho, en Nueva York tienes 30 días, pero aunque no tengas la foto del carro del culpable, por supuesto que puedes hacer un reclamo. Nosotros decimos lo que es ideal, pero hay muchas maneras de establecer un caso y ganar una demanda sólida, aunque no tengas todas las evidencias. Te voy a dar el número telefónico, es facilito, 855-365-6755. Ella está en Alabama, mira, no importa, llámalos igual y ellos te van a orientar, porque no trabajan en Alabama, pero sí te pueden decir con quién contactar en Alabama, ¿correcto? Exactamente. Nosotros te recomendamos que a un abogado, si no podemos tomar el caso, que sea especializado en accidentes y que haya tenido buenos resultados ganando los casos, porque las compañías de seguro, como ustedes saben, son nacionales. YALCO es lo mismo en Miami que en Alabama. Entonces ellos tienen, por el número de licencia del abogado, tienen un historial de los casos ganados de ese abogado. Y así es como la compañía de seguro sabe si va a pelear fuerte, porque le va a ganar el abogado, porque el abogado no tiene la experiencia, o si se rinde antes de ir a corte, porque sabe que es una firma legal donde va a ir hasta el final. Doctora, ¿qué hay de cierto? Preguntan aquí, esto me parece muy raro, pero igual te lo voy a hacer la pregunta, porque quiero leer. Dice, ¿qué hay de cierto en que si yo vivo una experiencia con un accidente de este tipo, puedo aplicar por la residencia permanente? No, eso nunca lo he escuchado. No. Sí, me parece raro, sí. No, eso no es así. No, no, no es que tú eres víctima del accidente y vas a recibir la green card, no, eso no, no. Pero bueno, nada, un poco lo que comentas. Y es bueno aclarar las dudas, eso me encanta. Sí, nos también, exacto, porque de repente se genera un rumor y bueno. a ver, solo atienden en los estados que menciona, sí, pero ya les comentaba que la doctora pues también puede, no directamente, pero sí conoce a personas en diversos estados del país. ¿Qué porcentaje del monto ganado una demanda es del abogado? Interesante esta pregunta. Qué interesante. ¿Qué porcentaje del monto ganado una demanda es para el abogado y qué porcentaje es para el cliente? Bueno, eso es una pregunta compleja, pero aquí estoy, como decimos, para aclararles la duda. El porcentaje del abogado es muy fácil. Si vas en precorte, o sea, en un tipo de negociación, es el 33.33%. Eso lo dictamina el bar de abogados. Ya sea en la Florida, ya sea en Texas, ya sea en Nueva York, el bar que nos rige a nosotros como abogados dictamina que el 33.33% es el porcentaje de la compensación en general. Ahora, ¿cuánto recibe el cliente? No quiere decir, oh, el resto va para el cliente. Ahí también está el trabajo del abogado, de reducir los bills médicos, de reducir las facturas médicas. Por ejemplo, yo he tenido un caso de un hospital donde el hospital tenía un monto de 400.000 dólares, porque el cliente había estado dos semanas en el hospital. Ese bill médico de 400.000 dólares, nosotros peleamos con ese hospital para bajarlo, y lo pudimos reducir a 50.000 dólares. Entonces, esa diferencia de dinero, aparte del dinero que recibe el cliente, el dinero que no se paga en gastos médicos, también se lo lleva el cliente. Por eso es que la compensación o el dinero que usted se lleve como cliente en el bolsillo depende no solamente del porcentaje del gasto del abogado, pero depende de lo que el abogado pelee por ti, no solamente en contra del seguro, pero los gastos médicos después de un accidente. Sí, alguien te comenta aquí también que hay que recordar que hay que pagar también las cuentas pendientes. Hay que pedir siempre reducciones, comenta la persona que creo que conoce el tema, ¿no? Exactamente, y nosotros tenemos aquí un departamento de reducciones que muy pocos abogados tienen este departamento. La mayoría de los abogados, y eso nos hace diferente, es que dicen, te cerré el caso, aquí es lo que le toca al hospital o al centro de terapia donde tú tuviste tus terapias y el resto va para ti. Nosotros tenemos un departamento de reducciones que después que se cierre el caso en contra de la compañía de seguro, peleamos para que esas facturas médicas se reduzcan lo más mínimo posible y esa diferencia de dinero te toca a ti. Por ende, nuestros clientes reciben mucho más dinero en su bolsillo al final que cualquier otra firma de abogados que no tenga este departamento. Exacto. Aquí te consultan o te dicen, la RP te la dan si eres víctima de un crimen violento. Bueno, primero recordamos que la doctora maneja accidentes. Recuerden que aquí hay una, es importante porque es una especialización como tal. Pero de todas formas te hago la pregunta y de pronto tú sabes la respuesta. Primero no sé qué es la RP. ¿Qué es la RP? ¿Sabes qué? No. No, realmente esos son temas de inmigración, no de accidente. Y recordamos, como tú dices, Sergio, el ámbito de accidente es un caso civil. Un caso criminal, que sería un crimen, es completamente diferente a un caso civil. Exactamente. Ya entiendo la pregunta que hace el amigo. La RP es la residencia permanente de la Green Card. Si te la dan si eres víctima de un crimen violento, bueno, depende. Eso tienes que hablarlo en todo caso con un abogado de inmigración, como bien dice la doctora Hany, ¿no? Exactamente. Es importante también que hablemos de esto. Alguien comenta, es importante recalcar lo importante que es mantener un seguro de liability activo en Estados Unidos. Sí, siempre comentamos de los seguros. El seguro de liability es el seguro que te cubre daños a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que te choca, la persona culpable, es el que paga la compensación monetaria. Y eso, por ende, se llama un seguro de liability. Si tú eres el culpable del accidente, tú no le vas a pagar directamente a la víctima. Nosotros como abogado vamos contra el seguro del culpable, y ese seguro se llama liability, así que siempre es recomendado tener ese tipo de seguro. ¿Qué tiempo después que el seguro paga la indemnización, la persona puede recibir su dinero? Consulta, Roberto. Exactamente. La persona puede recibir su dinero inmediatamente que todos los biles médicos estén pagados después del accidente y todas las facturas sean saldadas. Eso quiere decir que cuando usted recibe un cheque de nuestras oficinas, ya usted no le debe nada a nadie. Ese cheque es limpio y ese cheque se lo puede quedar a usted. Y además nosotros negociamos para que usted no tenga que pagar taxes en ese cheque. Así que 100% para usted completamente y no le debe ni al gobierno. Aunque de pronto, por ejemplo, esa atención médica que recibe la persona en un hospital es pagado por un seguro, igual la persona recibe ese dinero en lo personal, ¿Hanny? Bueno. Esa conversación. Si algún seguro médico paga esos gastos médicos, estamos ya más yendo a profundo, puede haber una cosa que se llama subrogación, subrogación. Ese seguro de salud o ese seguro de auto va a decir, mira, hay un seguro culpable, así que tú me tienes que devolver parte de los gastos médicos que yo pagué. Y esos son temas legales donde un seguro, básicamente se pelea con el otro seguro, el de médico de salud se va a pelear con el de accidente para cobrar la parte que pagó. Y eso nos encargamos todos nosotros. Por eso un accidente no es como que me chocaron, me van a pagar, yo fui la víctima y ya. Por eso es que necesitas un abogado, porque la idea es que al final del día los seguros correctos paguen todo y a ti te quede la mayor cantidad de dinero. Y parte de ese proceso es asegúrate quién es el culpable de pagar. Es el seguro médico, es el seguro de accidentes, es el seguro de terceros. Y puede ser complicado, especialmente los accidentes de camiones, los accidentes que tenemos ahora durante el verano. Tenemos muchos camiones de FedEx, muchos camiones de Walmart, muchos camiones trayendo mercancía, como comida a la ciudad. Y todas estas cargas grandes usualmente causan accidentes severos. Y hay muchos seguros involucrados, especialmente seguros que son de otros estados, que hay leyes federales que aplican, ni siquiera estatales. Ya. Alguien te consulta aquí, si van a ustedes, si ustedes recomiendan a un abogado en otro estado que no trabaje, la doctora te pregunta, ¿cobran ustedes la llamada de esa consulta? No, no cobramos absolutamente nada, como estamos hablando, el abogado al final del caso le cobra un porcentaje al seguro del culpable, usted no va a tener que pagar nunca, nada de su bolsillo, así que ni la llamada inicial, ni al final usted va a pagar absolutamente nada. Incluso, si se pierde el caso por X o por Y razón, igual ellos no van a cobrarle a usted, o sea, el equipo de Hany no les va a ir a cobrar a usted, porque perdió el caso, eso no existe, olvídense de eso. No, es que es lógico que la gente piense, porque claro, un abogado, bueno, va a ganar por su trabajo, sí, pero su trabajo consiste en justamente ir directamente contra los seguros o trabajar con los seguros y tratar de ganar esa demanda, ¿no, Hany? Exactamente, y por eso decimos, si usted gana, el abogado gana, si usted pierde, el abogado también pierde, así que no tiene nada que perder, por eso es que no, como estaba diciendo el señor inicialmente, le vamos a decir la realidad, mira, tienes caso, no tienes caso, vas a ganar o no vas a ganar, inmediatamente veamos, por ejemplo, hay muchas veces que nosotros tomamos un caso y el seguro del culpable tenía ese vehículo excluido en la póliza o tenía el seguro cancelado o ese seguro no le pertenecía a ese carro y le pertenecía a otro. Te vamos a dejar saber inmediatamente cuando no hay caso y no podemos proceder con la demanda. Exacto, lo importante es ser claros desde el principio, ya van a decir, mira, esto puede ser, esto no puede ser y la gente quede tranquila y satisfecha con la respuesta que ustedes les brindan, correcto, Hany? Exactamente. Así que bueno, ya lo saben, lo importante es, amigas, amigos, que si usted es víctima de un accidente en cualquier parte del país, claro, básicamente aquí en Florida, Orlando, en Miami, si estás en Nueva York, o en Texas, si allí trabaja todo el equipo de Hany, de The World Law Group, de Hany Martínez Wild, arroba Hany Martínez Wild, síganla a través de sus redes, además que siempre está brindando información importante, o contacten inmediatamente a este número, 855-365-6755, yo lo tengo guardado en mi teléfono, y lo conseguí como abogada de accidentes, así me acuerdo, verdad? Porque tengo el de Hany que es aparte, y el de abogado de accidentes, para acordarme, por si acaso me pasa algo, Dios quiera que no, pero bueno, uno nunca sabe, verdad? No, uno nunca sabe, y por eso es importante tener ese número, me puedes escribir en las redes sociales, añádame a mi Instagram, ahora mismo, Hany Martínez Wild, si le pasa a un amigo, un familiar durante el verano, no sabe qué hacer, le mandas mi información, yo personalmente te voy a responder ahí, en mis redes sociales, o tienes el número de teléfono, también tenemos el website, o sea, a la hora que usted sea, llámanos y te vamos a ayudar. Eso es lo importante, así es. Hany, un millón de gracias, y que tengas un maravilloso día hoy, y bueno, gracias por conectarte, en nuestro programa del día, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, bye. Bye.